Hemos visto cómo sacamos las herramientas, hemos trabajado con algunas herramientas de dibujo y ahora vamos a ver una parte bastante importante, yo diría que vital, para empezar con SketchUp que es posicionarnos con la cámara sobre el dibujo que estamos haciendo. O sea, es cómo posicionar la cámara con cuatro movimientos vitales. El primer movimiento que vamos a ver, voy a hacer aquí un rectángulo primero, perfecto. El primer movimiento, o los primeros dos movimientos que son muy fáciles, es rodar la ruleta hacia delante para que se acerque y rodar la ruleta hacia atrás para que se aleje. Bien, estos son los dos primeros movimientos, son fáciles. Lo único que diría del zoom es que en función de donde tenga cursora, si se acerca a un punto o se acerca a otro. Bien, el tercer movimiento y que es el más importante de todos es la herramienta de orbitar. Si hago clic sobre la ruleta, sobre el scroll, o sea, haciendo clic sobre el scroll, aparece la herramienta de orbitar. Esta herramienta lo que hace es moverse alrededor del dibujo y lo que hacemos es tener una perspectiva correcta siempre a la hora de dibujar. Siempre hay que tener como referencia el eje azul, que ya lo empezamos a ver, que es el que marca la tercera dimensión, el que va a marcar la altura, y en este caso da igual donde dibujes, en el rojo o en el verde, positivo o negativo, siempre que tengas como referencia la altura, que es el que va a marcar la altura de los objetos. O sea, intentar que al orbitar no demos la vuelta al dibujo y que el eje azul positivo se quede hacia abajo o el negativo actúe como positivo, y tampoco hacer que el rojo y el verde intenten marcar esa altura, porque estaremos haciendo las cosas giradas. Otro consejo para esta herramienta es orbitar a trocitos, o sea, orbitar un poco, suelto la ruleta, pico otra vez la ruleta para orbitar, muevo otro poquito, y así haciéndolo a trozos, o sea, como agarrar el papel poco a poco hasta conseguir una perspectiva adecuada. Es muy importante esta herramienta porque en función de cómo tenga la perspectiva, si dibujo en un plano o en otro, es decir, que si yo tengo una vista desde aquí arriba, el rectángulo a la hora de dibujar lo dibujará sobre ese plano. Si tengo una vista orbitando de frente, el rectángulo lo hará sobre ese otro plano, y si tengo una vista lateral, el rectángulo lo hará sobre este otro plano. Esto quiere decir que en función de cómo tenga la cámara posicionada en SketchUp, así voy a dibujar en un plano o en otro. Y esto al principio suele pasar, que no se orbita lo suficiente o da pereza cambiar la posición de la cámara. Entonces, si yo quiero dibujar a mano alzada sobre ese plano que tengo, sobre este plano de aquí, y me da pereza moverme, me da pereza orbitar, pues parece que estoy dibujando sobre ese plano, pero normalmente dibuja sobre otro plano que no es. Entonces, la idea es tener una perspectiva correcta, o sea, si voy a dibujar sobre este plano, ponerme más o menos de frente para dibujar correctamente. Esto es un poco como a la hora de escribir, si este es mi folio, yo no escribo desde aquí arriba. Yo lo que hago es cambio la posición de los ojos para escribir correctamente. No hace falta que sea exacto, pero sí que se vea más o menos bien, que se vea grande y que se vea de frente. Pasamos al cuarto movimiento y último, que es si pico la ruleta, estamos diciendo que orbitamos, orbitamos y nos vamos alrededor del dibujo, pero picada la ruleta del ratón con mayúscula, el shift, el que está encima del control, lo que hace es desplazar, desplazo, y mueve lateralmente, se mueve lateralmente para centrar el dibujo. O sea, si yo estoy mirando a este plano que tengo dibujado y quiero mirar más o centrar el dibujo hacia el plano que tengo aquí a la derecha, pico la ruleta más mayúscula para centrar el dibujo. Entonces, con estos cuatro movimientos, ruleta hacia delante me acerco, ruleta hacia atrás me alejo, si pico la ruleta, orbito, siempre teniendo en cuenta que el eje azul es el que va a marcar la altura, y también si pico la ruleta y mayúscula, que es el cuarto movimiento, que es centrar el dibujo, desplazar, la herramienta desplazar, con esos cuatro movimientos tenemos que tener una perspectiva correcta siempre a la hora de dibujar.